El gobierno chino ha prometido terminar con la pobreza extrema para fines de este año, a pesar de las dificultades ocasionadas por la pandemia. Veamos cómo China alcanzará su objetivo. Pasemos ahora a un pueblo a lo alto de un acantilado de 1.400 metros en el distrito de Chaoyue, en la provincia de Sichuan, en el sureste de China. Estos hogares afectados por la pobreza se reasentaron a principios de este mes en nuevos apartamentos en el registro del condado como parte del Programa Nacional de Alivio de la Pobreza, a pesar de la pandemia de COVID-19. Los residentes locales obtienen pleno apoyo y subsidios. Solo en la sala de estar tenemos televisión, sofá y mesas gratis. Este es solo un logro en la Agenda de Alivio de la Pobreza de China. En 2019, la población rural pobre de la nación se redujo en 11,09 millones y la tasa de pobreza disminuyó a 0,6%. El primer ministro chino, Li Keqiang, presentó la resolución en el informe de la labor del gobierno para el objetivo de este año. Eliminar la pobreza es una tarea obligatoria que debemos completar para construir una sociedad moderadamente acomodada en todos los aspectos. Sin embargo, todavía hay 52 distritos y 1.113 aldeas en la lista de pobreza de la nación. Además, el compromiso de eliminar la pobreza absoluta para fines de 2020 no será fácil debido a la pandemia de COVID-19. El brote de COVID-19 interrumpió las fases y planes de desarrollo estratégico para China y el mundo. La pandemia ha retrasado los planes de trabajo de la mayoría de los trabajadores migrantes. La mayoría de ellos no han tenido ingresos durante meses. Y los productos agrícolas se han vuelto imposibles de vender, mientras que la reanudación del trabajo para aliviar la pobreza se pospuso. Se han implementado medidas para tales personas marginadas por la pobreza, tales como préstamos de microcréditos con descuento, capacitación profesional y puestos de bienestar público. La principal prioridad es establecer un mecanismo de ayuda. Completar e implementar el mecanismo para monitorear y ayudar a las personas que vuelven a caer en la pobreza y consolidar las ganancias en el alivio de la pobreza son las tareas más importantes que enfrentamos. También es muy necesario y más cercano a nuestras raíces. La Autoridad de Alivio de la Pobreza de China manifestó antes de las dos sesiones que el número de personas que probablemente volverían a caer en la pobreza se estima en 5 millones debido a la pandemia. Entonces, la tarea general para este año es ayudar a 10 millones de personas que viven cerca de la línea de pobreza. Para estas preocupaciones, el Consejo de Estado chino emitió un documento y al menos 10 provincias han comenzado a implementar las tareas en él. También se están llevando a cabo los esfuerzos tradicionales como el comercio electrónico, la educación, la reubicación y la seguridad social. Aunque nuestro pueblo ha salido de la pobreza, siempre estoy pensando que las personas podrían volver a caer en la pobreza debido a incertidumbres, como enfermedades graves. Por eso quiero expandir nuestro negocio. Queremos cultivar más hievas medicinales, pasar de las 220 acres actuales a 5.000 el próximo año. Luego estableceremos un mercado de productos agrícolas. También prestaremos mucha atención al tratamiento de aguas residuales y desarrollaremos aún más los recursos turísticos de nuestras aldeas. Esto se verá reforzado por las medidas señaladas en el informe de trabajo del Gobierno de este año, como la estabilización del empleo, el consumo y la inspección de los hogares potencialmente pobres. CGTN, en español.